... Gracias. Gracias. Sino que, además, siendo como somos un gobierno de coalición en minoría parlamentaria, todo ello ha sido posible gracias al diálogo y al acuerdo entre muchos. Hoy hay un proceso de vacunación que está siendo la vanguardia del conjunto del planeta, aquí en España, gracias al compromiso de las comunidades autónomas, del gobierno de España, pero sobre todo de los profesionales sanitarios y del conjunto de la población española. El gobierno de España es muy consciente de que uno de los principales retos que tenemos que abordar es el reto demográfico. Y hoy, en la Conferencia de Presidentes, vamos también a dar cumplida cuenta de un compromiso que se adquirió por parte de la Conferencia de Presidentes en el año 2017 con otro presidente del gobierno, pero que hoy ya estamos materializando y es esa Estrategia Nacional de Reto Demográfico 2030 y ese Plan Nacional de Reto Demográfico con un aporte, con una dotación de 10.000 millones de euros. Creo que también es muy importante para esta tierra, para Salamanca, para Castilla y León, para el conjunto del país, el que en este foro de presidentes y presidentas autonómicos con el gobierno de España tratemos uno de los temas, si no urgentes, si importantes de nuestra sociedad, que es el reto demográfico y también cómo hacer frente a la despoblación que crecientemente está siendo testigo buena parte del territorio de nuestro país. Gracias.